nosotros estábamos así y quizá un poquito más bajito ok ya miren por debajo de ahí de la plantilla a qué altura quedamos te van dando cuenta como hace tanto pero todo este material que se grabó aquí todo esto habían puntos que bajaban hasta 80 centímetros este es el material que viene pero si no es así si no lo bajan sino a nivel a nivel de la calle como está quinto es el agua se mete esta parte de movimiento tiene es muy importante ok porque la que garantiza la seguridad de la casa miren cómo estábamos y mírense a dónde vamos ok entonces este material de compactación ni queremos echarle más que sube el presupuesto pero tampoco quede menos que nos falte ok y ya cuando ya controlamos aquí tenemos que tratar de hacer un pequeño talud para que no se entorpecer al vecino y sucia vecino no ahora como estamos de construcción claro es lógico pero ya más adelante vamos entonces mejorando la situación y es muy importante el terreno aquí de nosotros está en una esquina pero el siguiente es el vecino entonces yo siempre hablo del tema del lindero es muy importante que al momento de colocar los puntales ok los puntales de datos nosotros vayan acorde con el plano catastral muchos planos catastrales tienen un polígono irregular o sea no son no son todos como aparecen en el dibujito son irregular entonces en la medida que yo me adapto al catastral ni piso al vecino y tampoco el vecino me pisa a mí porque si ponen estos puntos con el dedo ok y pisa al vecino el vecino lo va a ver como una mala interpretación y viceversa no también es muy importante en esta primera etapa donde está el control poder nosotros ganar la conversación ok porque estamos haciendo las cosas por el librito con el catastral normalmente va a ayudar mucho aquí un tema de hacerlo con un rtk un topógrafo ayuda mucho esa primera parte principalmente no te son los jugadores es muy importante que vayamos viendo el proyecto en etapa estamos en el de las casas que estamos llevando en vista cana en la que está en la calle la hora de comprar bollán entonces vamos a ver melvin es muy importante entender en esta fase cuál es el sentido de esta primera este primer cerramiento todo el cerramiento según la normativa de vista cana debe ser colocado de color verde parecido como está allí que ya lo hemos avanzando ok y es muy importante que este cerramiento tenga la altura por encima de los dos metros ok de más o menos un poquito por aquí el tamaño de una puerta de manera que usualmente no pueden ver ni tampoco puede salir también este cerramiento debe de estar separado del borde ustedes se fijan que aquí está el borde la separación que tenemos aquí son más o menos de 40 centímetros es muy importante que esto pase y tenemos que tener un alto porque por aquí también entonces sales material si se fijan aquí en esta parte ya vamos a verlo en el drone cada puntal ok va a ir a una separación adecuada y estos portales son importantes que sean en madera y con esas dimensiones de manera que las planchas se vayan avanzando y así podamos tener control de la estructura otra cosa importante es saber que los puntales como tal ya luego deben ir por el suelo como hormigón de manera que mantenga la vida porque aquí la brisa da muy fuerte ok y ya de esa manera podemos garantizar la seguridad aquí ustedes ven el otro borde ok y se fijan ya en el cierre como de aquí entonces lo canalizamos hasta la parte de allá ok poco a poco la moviendo ya todo eso ya está pintado y fíjense la separación y la altura de las de las columnas de madera entonces otra cosa importante vamos a ver hay que tener en consideración cuando estamos en un cerramiento cuál es el lado más cómodo para entrar y sacar material sé que podemos hacerlo por diferente vía pero tenemos que entender el orden de la obra o la etapa que vamos a trabajar ahora para saber dónde vamos a colocar el primer acceso eso es muy importante porque estos accesos que tenemos aquí aunque como este que van a ver aquí deben de cumplir con dos cualidades número uno el ancho ok de manera que el camión de escombros principalmente puede entrar y salir y número dos que si se mantenga el control del cerramiento o sea que cuando cerramos la obra pues ya no tenga fíjense como la brisa de los muebles porque realmente el alto de la el tamaño de la de las planchas aglomeran mucho bien ya vamos a entrar ahora otra cosa importante que tenemos que saber con el cierre en la obra voy a tratar de ingresar los materiales que vaya a usar en esa etapa de construcción esa dos primeras semanas porque cuando compro demasiado y lo coloco aquí pues tengo que pagar para ponerlo y después pagar para moverlo entonces tengo que imaginarme cómo podemos hacer la distribución y tratar de dejar la piscina para último porque cuando hago la piscina el hoyo me entorpece el proceso de conducción sino que hacemos la etapa siguiente entonces vamos a una pausa vamos entrar ahora ok también lo vamos dentro i lo segundo ustedes se fijan que aquí no se van a dar cuenta por allí si ven a ver también en términos de uso tenemos que cuidar nosotros el desorden en la obra o sea muchas veces sin quererlo por el volumen de material que se echó aquí que fue bastante grande por el volumen de compactación de la alta minera pues se desparrama el material y tenemos que otro después controla eso aquí en el vecino ok si se fijan el vecino todavía no ha comenzado aquí fíjense aquí la diferencia de cantidad de material que se estuvo que echar para compactar nosotros estábamos como estaba ese vecino fíjense el volumen de material que se tuvo que hacer esto es muy importante verlo me entendieron cuando yo analizo el volumen de material no debemos de dejar basura con el vecino aunque tienen que tener en cuenta aquellos que ya lo vienen allí que hay puntos por ejemplo que hay donde bajó mucho pero hay otro punto donde bajó menos ok quiero que yo siempre pedí con los vídeos normalmente los tejer no van a ser siempre regulada y si se fijan la línea aquí para allá miren la gran diferencia que tiene ok así pasó aquí en el tejer no del vecino vengan a ver que la condición se repite en estos terrenos y lo vemos aquí muy parecido al que estamos trabajando ahora pues pasó lo mismo ok fíjense la diferencia entre el material ok minero de compactación y como estaba el tejer no antes todo eso el volumen de material que cuesta dinero lo que quiero decirle con eso es que anteriormente los constructores que dian me temas para poder cobrar más entonces no aquí hay que meter lo necesario que está por el nivel de la calle en este caso de vista que entonces eso también ayuda mucho en las obras vamos a seguir otro punto importante de cada uno es que ven a ver es muy importante que en las esquinas no lo hagan literalmente sino que podamos meter una diagonal para facilitar aunque el que está tan mal que por aquí lógicamente vamos a cortar una diagonal para que sea más fácil el flujo de la gente y también punto número 2 para que cuando venga un carro por aquí desde esa calle pueda darse cuenta que viene otro por aquí y no choquen porque si lo hacen en la esquina y a muralla yo tengo que adivinar quién viene entonces hay un accidente calderón es un estaremos sí pero es importante entender por qué de las cosas como ayuda o no ayuda las decisiones que vamos nosotros tomando ok por el momento ahora quiero que tomemos ahora una vista aérea del dolor aunque podamos ver la escala ok el terreno y vayamos llevando el proceso de esta obra aquí en el edificio de la casa de enviarle en vista cana ya vamos a analizar